Quiero enseñarte las cuatro formas que existen en este momento de ganar dinero con Airbnb. Y cuando digo Airbnb, muchas veces me refiero solo a una de las plataformas, una de las OTAs, Online Travel Agency, porque pueden ser muchas más. Pero la cuarta, que te voy a decir al final de este vídeo, solamente se puede con Airbnb, así que estate muy, muy atento. La primera es comprar propiedades para administrar. Es decir, compras una propiedad, inviertes, te descapitalizas, te gastas tu dinero y pones esa propiedad en Airbnb. La mayoría de la gente comete un grandísimo error. Y es que compran una propiedad sin haber analizado el mercado anteriormente, sin saber lo que es un mercado altamente rentable o una propiedad altamente rentable. Y compras una propiedad porque el desarrollador de turno te ha dicho en un plano que esa propiedad te va a dar no sé cuánto dinero, que se va a alquilar en 100, 150 dólares o euros la noche y lo compras en base a unas expectativas que te ha dicho alguien que simplemente es desarrollador inmobiliario y que no tiene ni idea de lo que es el mercado de la renta vacacional del alquiler turístico. Simplemente te dice algo y te dice una cifra, le vas a sacar un 7, un 10, un 12% de ROI de rentabilidad sobre la inversión, return over the investment, ROI, y tú lo compras y piensas que va a funcionar solamente porque te lo ha dicho alguien. Este es el mayor error que comete la mayoría de los inversionistas hoy en día y es por lo que no recomiendo comprar propiedades para Airbnb. Si ya tienes una propiedad, ya la has comprado, si tienes un dinero, está perfecto. Puedes tener una propiedad en un sitio que sea turístico y que ese sea tu plan A. Pero yo recomiendo que si vas a invertir y a descapitalizarte, a invertir tus ahorros en una propiedad, lo hagas con varios planes. Tienes un plan A, que puede ser Airbnb, alquiler turístico. Un plan B, que es alquilar a largo plazo. Esto te tiene que cubrir tus gastos fijos o tu hipoteca en caso de que inviertas apalancándote. Y un plan C, que puede ser alquiler por habitaciones. Es decir, si compras una propiedad, es una inversión para resguardar tu patrimonio sobre la inflación y está perfecto, pero igual que lo podías invertir en bolsa o en otra cosa, lo inviertes en una propiedad. No inviertas solamente para Airbnb porque además es algo que no es escalable. Yo empecé así, compré una propiedad, luego junté dinero para comprar otra, pero no es escalable porque tu dinero no es ilimitado. Simplemente es una forma de resguarda. Pero te voy a enseñar varios negocios que puedes hacer para ganar dinero con Airbnb. El número 2 es el de arbitraje o rent to rent, que yo lo llamo rent to Airbnb. Alquilas una propiedad a un precio fijo, le pagas todos los meses con un contrato, un alquiler a ese propietario, al dueño de la propiedad, que es alguien que ha invertido en una propiedad y que le quería sacar una rentabilidad y probablemente no quiera tener un variable, un altibajo y diga, mira, dame mil todos los meses y perfecto. Si tú haces muy bien el análisis de mercado y le puedes sacar una propiedad que te cueste mil, dos mil, dos mil quinientos, tres mil, está perfecto. Pero hoy en día cada vez es más difícil esto. Hace unos años, obviamente, no había tantas propiedades en Airbnb. Era una grandísima oportunidad. Hoy solamente en ciertas ciudades, en ciertos pueblos, en ciertos lugares del mundo, esto es rentable. En las grandes ciudades o en los sitios donde ya hay muchas propiedades en Airbnb, no es algo que sea rentable. Y existe un grave problema. ¿Cuál es el problema de esta opción número dos? Que empieces a firmar contratos con un alquiler y que de repente llegue un problema, una temporada baja que no has previsto porque no has hecho un análisis de mercado bien hecho y que de repente tengas ocho propiedades, tengas que pagar ocho mil euros o dólares todos los meses y haya un mes que en lugar de ocho mil las propiedades te den tres mil. ¿De dónde sacas ese dinero? De los rendimientos anteriores. Pero si no has hecho bien, pues probablemente quiebre el negocio. Y conozco muchos casos de gente que viene con un portafolio de propiedades que ha empezado a alquilar, a hacer arbitraje, a coger un montón de propiedades, cojo una, otra, otra, genial, wow, qué portafolio tengo. Y de repente llegan los momentos difíciles y vienen a mí, a mi escuela, para que les enseñe a hacer la tercera, que es la que yo más recomiendo. La tercera forma es la administración de propiedades, el convertirte en B&B Gamer. Es decir, consigues a un propietario, un dueño, un inversionista que se convierte en tu socio, te deja esa propiedad, tú le manejas el negocio y le cobras un 25%. Esto es variable, puede ser un 20, puede ser un 30, dependiendo del tipo de propiedad, pero en promedio puede ser un 25%. Es decir, el mes que la propiedad genere mil, tú cobras 250. El mes que la propiedad genere dos mil, tú cobras 500. Si la propiedad hay un mes, por lo que sea, que no da nada o que da 300, tú no tienes que pagar un alquiler fijo. Y esto es clave para poder escalar un negocio, para poder tener un riesgo compartido con el dueño, con el inversionista que se convierte en tu socio. Tienes un riesgo para las buenas y para las malas. La temporada alta, la semana de Navidad, Año Nuevo, el verano, las vacaciones, perfecto. Los dos ganamos más dinero, pero la temporada baja, los dos ganamos menos dinero. Tú le mantienes la propiedad, la cuidas, recibes a los huéspedes que haya, bajas los precios, mantienes eso, pero él, como es una temporada baja, pues tampoco gana dinero. No ganas dinero cuando no hay rentabilidad, ganas mucho dinero cuando hay mucha rentabilidad. El riesgo es compartido y nunca te va a pasar lo que te pasaba con la opción 2, de que tenías 8, 10, 15, 20 propiedades y de repente tengas que pagar un alquiler. El tema aquí es que es totalmente escalable. Mis alumnos tienen 10, 15, 20 propiedades y no dependen de un alquiler. No tienen un fijo que pagarle al propietario. Simplemente le han convencido de cobrarle un porcentaje por los servicios. El servicio que tú le das es completo. Le estás cuidando la propiedad, la estás decorando, la estás amueblando, la estás subiendo los anuncios a Airbnb, le estás haciendo las fotografías, el homesteading, lo estás contratando o supervisando. Estás supervisando la entrada de los huéspedes, la limpieza, el mantenimiento y, por supuesto, estás manejando los anuncios en las plataformas, ya sea Airbnb, Booking o otras plataformas, y estás manejándola para tener estrategias de precio y llenar los calendarios. Estás atendiendo a los huéspedes, estás resolviendo las incidencias y estás haciendo todo y el propietario solo tiene que cobrar a fin de mes. De esta manera es súper escalable, es súper bueno para el propietario y le puedes convencer con estrategias para que puedas seguir captando propietarios y escalar tu negocio. Si quieres aprender este negocio, tienes abajo la información para informarte sobre mi máster Airbnb, donde ya hemos formado a más de 450 alumnos en 70 países que están generando ingresos todos los meses sin necesidad de haber comprado una propiedad y tampoco han tenido que alquilarla, ni amoblarla, ni decorarla. Es decir, no han tenido que invertir solamente en la formación de mi máster. Y la cuarta opción que te decía solamente se puede hacer con Airbnb y solo en algunos países y es el de las experiencias de Airbnb. Experiencias son actividades que tú puedes ofrecer a los huéspedes en Airbnb, ya pueden ser incluso digitales o presenciales como excursiones turísticas, les enseñas a cocinar, les llevas a los sitios más locales o les llevas de excursión o les enseñas alguna actividad de tu zona. Y esto es una actividad muy potente que puede ser un ingreso extra y que se puede compaginar como una venta cruzada para ofrecerle a tus huéspedes de Airbnb. Esto lo puedes hacer desde la plataforma de Airbnb. Buscas experiencias, buscas ejemplos y ofreces ese servicio a tus huéspedes. Ya sean de Airbnb o huéspedes de booking, lo puedes hacer separado o gente que no sean tus huéspedes y le puedes ofrecer una experiencia local. Si te ha gustado este vídeo te invito a que me sigas, te suscribas y que lo compartas para que mucha más gente pueda aprender el negocio y las grandísimas oportunidades que existen con el negocio de Airbnb. Si quieres seguir aprendiendo también puedes leer mi libro El método Airbnb Game que lo tienes aquí debajo para conseguirlo. Y te espero en el siguiente vídeo, espero que hayas aprendido mucho. Déjame saber en los comentarios qué es lo que más te gustaría, cuál de estas modalidades es la que estás haciendo o te gustaría hacer. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.